Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de los P3 Orion Noruegos recientemente adquiridos por la Armada Argentina, espero que les guste. La Armada Argentina firmó la semana recién pasada la adquisición de cuatro aviones P3 Orion que pertenecían a la Royal Norwegian Air Force, estos vendrían a ayudar a las tareas de patrullaje marítimos contra las flotas pesqueras internacionales que año a año depredan los recursos pesqueros de ese país, el que en la actualidad difícilmente logra controlarlos ante la poca cantidad de medios que tiene disponibles para esas labores. Ante esta crítica situación, se venía negociando hace meses ya cuatro aviones de patrullaje marítimo Lockheed P3 Orion que estaba ofreciendo Noruega, recibiendo el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos el 11 de octubre, firmándose el contrato de transferencia de las unidades por 60 millones de dólares pagaderos a tres años. Hay que recordar que la Armada Argentina ya poseía los aviones P3B Orion recibidos entre 1997 y el 2001, de los que ninguno en la actualidad está operativo. Sobre los aviones noruegos, se desglosan de la siguiente manera, 3 P3C III con serie Noruegas 3297 conocido como Jowsing, numeración de construcción 5818 entregado el 20 de julio de 1989. También recibirán el 3298 conocido como Viking, numeración de construcción 5819 entregado el 18 de agosto de 1989. Además del 3299 conocido como Ullebrandt, numeración de construcción 5820 entregado el 19 de febrero de 1990. Es decir, estas aeronaves tienen en promedio 34 años de antigüedad. Estos P3C III Noruegos fueron modernizados entre 1999 y el año 2000 bajo el programa Update Improvement Program conocido como UIP. Incluyendo nuevos sistemas como la computadora central ASQ-212, el radar de apertura sintética inversa ISAR APS-137B-V5, el sistema ESM-ALR-66C-V5, GPS y sistema SATCOM. Desde aquella modernización, estas aeronaves son conocidas como P-3 UIP. El cuarto avión es un P-3 matrícula 4576 conocido como Vent Blachen, numeración de construcción 5257, construido en 1968. Este era originalmente un P-3B, ex-US Navy, que sirvió en ese país hasta 1980 cuando fue transferido a Noruega, siendo pasado al estándar P-3N en 1990. Es decir, este avión tiene en la actualidad 55 años de antigüedad. El estándar P-3N es en realidad una versión de transporte dotada de 30 asientos. Estos eran utilizados para tareas de entrenamiento, transporte, transporte VIP y tareas de guardacosta. Es decir, no tienen capacidad de patrullaje marítimo, no siendo descartable que esta unidad sea dejada como fuente de repuestos para el resto de la flota. Estas cuatro aeronaves están actualmente almacenados en el AMARC en la base aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos David Mountain en Tucson, Arizona. Y vendrán a complementar el P-3B matrícula argentina 6 P-56 recibido en 1999, el que esperan poder retornarlo al servicio dentro del año 2024. Actualmente, este avión está en las instalaciones de FADEA. Este avión fue construido en 1967, es decir, tiene 56 años de antigüedad. Si todo sale bien para la Armada Argentina, dispondría de cuatro aviones Orión de patrullaje marítimo, los que serían de gran ayuda en el control de la pesca ilegal. Sin dudas, un gran avance para ese país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los aviones P-3 Orión adquiridos por la Armada Argentina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!